los prometidos deuda acá estamos acá está héctor timerman este nuestro canciller pero hoy hoy al menos en este primer bloque te quiero hacer una pregunta contame una cosa héctor jacobo timerman era como un viejo bastante gorilón cuando vos llegaste que a 18 19 no más chico le dijiste más chico 17 le dijiste viejo yo soy peronista que te dijo o se dio cuenta antes que se lo dijiste las acciones demostraban donde uno estaba no le causaba le causaba cierta alegría digamos que yo participe de un movimiento político él me decía a mí que él no consideraba que había otro lugar que la juventud peronista en aquel entonces sí él reconocía que la juventud peronista después me fue tratando de hacerme entender de que las cosas se ponían medias pesadas no es cierto pero recuerdo una anécdota porque ahí como decía hay testigos de eduardo luis dual de ortega peña el testigo es eduardo ahora no y carlos mujica en mi casa en la calle belgrano que vos conociste en el barrio belgrano en la calle heredia discutiendo fuertemente en el año 72 y mi hijo le dice mira lo voy a llevar al cuarto de mi hijo dice acá arriba en las escaleras y dice ven todo lo que tienen colgado en la pared y dice bueno ustedes ya tienen a mi hijo a mí déjenme en paz no me van a convencer él le hizo un reportaje a perón a pedido de perón fue eso con villarruel villarruel y robert michu el tema era así pero quería que mi viejo le haga un reportaje porque necesitaba explicarle a la clase media lamentablemente yo pago muchos costos por ser hijo de jacobo a mí me encanta ese hijo de jacobo entonces a mí la juventud peronista casi me matan por ese reportaje porque ese era el reportaje clave para que perón explique a la clase media que no se asuste que él no venía para lo que decía la juventud peronista que venía claro que me decía a mí no le echaba la culpa a perón le echaba la culpa a mi padre porque tu viejo yo me acuerdo de las discusiones que yo tenía reportaje ya que estoy donde perón en vez de estar frente a las cámaras estaba de perfil por pedido de villarruel que no quería estar de espaldas para que no se le vea la consura y jacobo se puteó con villarruel pero se lo tuvo que bajar y perón salía de perfil no de frente cuando se estaban maquillando cuando se estaban maquillando mi hijo dijo mira me explicó la batalla de guaterloo yo no sé si verdad o no pero no podíamos parar de escucharlo si sabía la batalla guaterloo de arriba abajo la explicó de manera extraordinaria hay una anécdota de ese reportaje de tu viejo villarruel y roberto maidana que a ver si es cierto dice perón hacía trampas porque no lo dejaban fumar a perón y entonces dice que isabel y lópez rega permanentemente le sacaban los cigarrillos entonces él esperaba que se prendan las luces no y en el aire cazaba el cigarrillo y nadie podía entrar a interpirlo y entonces tu papá que hace pero saca en el se prenden las luces prende pone los benson acá que fumaba y este y saca el cigarrillo y va y tu papá lo carga y le dice pero general usted es tan nacionalista y fuma benzo que en ese momento era un gol pero sí jacobo pero fíjese los prendo con ranchera y saca el que le hacía la gamba para fumar entonces era juan esquerra el jefe de la custodia a un día perón le dice a mi padre y se me enteré que su hijo es peronista así es mi padre muchachos jóvenes no a mí me encanta hablar con la juventud dice dígale a su hijo que venga a verme en serio le digo sí me encanta hablar con los jóvenes yo voy a hablar y se diga que venga a verme que hable acá con juan es que le arregle está bien le dijo le agradezco mucho está muy contento cuando se están yendo juan es que le dice jacobo que no le diga nada es que no recibe a los jóvenes no le vas a decir a su hijo que venga así que esas historias pero aunque no lo crea mi hijo tiene una muy buena relación con pero la que tenía muy mala relación a mi madre que era la verdadera gorila de mi familia y un día caminando por madrid mis padres se encuentran en la gran vía con perón y 60 y pico 60 y pico 60 y pico no se conocía todavía y se conocieron ahí sí ahí fue el primer encuentro que mi madre se ocupó de frustrar porque este había no había vuelto isabelita de buenos aires 65 65 65 y entró y dice cómo le va jacobo tímelo cómo le va pero cómo le va general y dice que bueno podríamos aprovechar para vernos acá y mi madre no tiene mejor que dice y ahorita dice lindo lío y usted en buenos aires y bueno hasta luego terminó el primer encuentro pero tenían una buena relación te acordás de las bases la revista claro él la hizo espadone y yo fue el primer tipo que hizo las bases entonces padón tenía 27 años 28 entonces dice mire usted tiene que hacer una revista le dice es una revista y nunca hice una revista después la copta lo perrena después la copta pero al principio dice no usted tiene que hacer una revista pero si yo no se hace revistas y se genera no se haga problema si usted lo va a ver a timerman de parte mía él le va a explicar cómo se hace una revista ah bueno está bien bien a buenos aires a por tiempo y dice mira a mí me manda el general perón dice que tengo que hablar con usted sí como no venga dice siéntese ahí se cae todo el día sentado espadone y dice bueno ya está todo lo que tenía que enseñar ya se lo enseñe ahora vaya a la revista pero pero no a ver a ver cuál es el objeto yo tengo una colección que no yo no soy coleccionista pero a mí me emociona mucho las cosas populares entonces una vez un amigo mío que falleció jorge garfunkel me regaló para un cumpleaños una foto del general pero el montado del caballo pinto firmada dedicada a lo así que me gustó y ahí empecé a entusiasmarme yo cuando veo algo lindo lo compro y tengo muchas cosas guardadas en eeuu cuando llegué como cónsul vos te acordás porque eras el jefe de gabinete en aquel entonces tenía en mi escritorio un panfleto original el volante original de braden o perón que se tiró para las elecciones que lo hizo la asociación bancaria y no es perón o braden es braden o perón ese lo tengo ahí en mi escritorio para nunca olvidarme cuando venía gente a verme de eeuu que podía ser braden pero el lugar entonces yo lo tenía siempre y ahora viene y va a estar en la cancillería y sabés quién inventó esa historia vos una mujer olvidada que con cosia nos encargamos de 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 hurgar en esa historia se llama blanca luz brum a blanca blanca ella fue la que la que la que generó la consigna braden o perón si bueno blanca luz brum fue amante de esposa pareja de siqueiros 10 años es la mujer que inspira el mural que se que ha recuperado la presidenta revolucionaria y voy a hacer una referencia de mucha actualidad que yo la hice en twitter y muchos se indignaron blanca luz es la encargada en el año 1945 de hacer una convocatoria obrera porque braden era dueño de la braden mining corporation en chile dueña de la mina el teniente en el año 45 hay una tragedia minera de la empresa de braden que por supuesto la tapan y blanca luz se encarga de organizar un acto de rechazo a braden que se vendía como demócrata antifachista y era en realidad un capitalista salvaje capaz de generar las condiciones para un accidente trágico como el que ocurre un gran gorila o un gran un gran conservador pero sin embargo él fue embajador en cuba y en cuba tuvo otro papel distinto al de acá ya estaba fidel no no antes venir acá qué es lo que pasa él era amigo de todos allá era tener una gran relación con todo el mundo intelectual eh eh ernesto semana un amigo común que tenemos que vive en eeuu es un historiador está escribiendo un libro sobre braden y tiene todos los diarios de braden y cuenta sus almuerzos con los intelectuales los escritores pero cuando viene acá qué es lo que pasa en la argentina acá se inventa en eeuu se inventa y en europa que el peronismo era el fascismo para que el peronismo esté en el lado derrotado de la vida porque necesitaban que nosotros paguemos la deuda le perdonemos la deuda a inglaterra no es cierto en la terra se ocupó sola de hacérsela perdonar pero necesitaban que la argentina sea culpable amenazaron con que la argentina no iba a entrar en las naciones unidas entonces qué quiero decir braden llega acá con la idea de tener que decir que lo que se vivía en la argentina era el fascismo pero en realidad no era un tipo distinto yo digo en el próximo bloque podemos hablar de esa traer la traer la historia al presente porque se habla de que la pregunta que por ahí dejo colgando estamos aislados como escuché que decía mancri hoy que la argentina tiene que volver a conectar no lo responde pero bueno te lo muestro entonces no te pude traer lo de braden perón porque está embalado traje algo que a mí me gusta mucho yo le tengo mucho cariño que es algo que nunca se hizo en la argentina y muestra también un poco la inocencia de aquella época no es los los afiches que había en el correo el afiche que había en el correo para que la gente compre las estampillas para juntar la plata para la erección del monumento al descamisado había comido la palabra monumento había leído adquiera de las estampillas pro erección del descamisado no no dejámosle que lo tomó la cámara acá hay dos palabras fuertes pro erección adquiera pro erección del monumento hay una débil y una fuerte y acá está la estampilla que por supuesto tengo también no es cierto qué idea para macri no como consigna erecte del pro vamos a un corte y en la próxima discusión peronismo fascismo populismo aislamiento aislamiento sí leite